...fundadas en vestidos largos con detalles que los hacían únicos. Yo, 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 yo ahorita escogí todo el día de hoy, no, no, nadie me ayudó. Mis hijos un poquito con los zapatos. Es un vestido de Jesús Ibarra y Betoldo, así que bueno, yo esta noche elegí esto a ver qué, qué les pareció. Yo de repente soy un poquito más clásica, entonces, sí cuando lo vi dije, mmm, no sé, no sé, déjame lo pongo, me lo puse y me encantó. Siempre sé perfecto.